Televisión en movimiento Pero pido justicia, una justicia social, de leyes Auditorio de MVM Televisión, les saludo con mucho gusto en este día lunes donde damos inicio a su programa El programa que usted ha estado esperando, el programa de denuncia, el programa donde tendemos temas de interés social Espacio Ciudadano Esta transmisión es posible gracias al trabajo que realizan todos los elementos que participan precisamente en esta empresa Camarógrafos, editores, productores, reporteros Y bueno, le informo, Auditorio, el pasado viernes estuvimos aquí en este foro de televisión Un tema sumamente importante, un tema que no solamente le inquietan a quienes en este momento se ven afectados Nos inquietan a todos como sociedad Porque créame que en este momento hay una pérdida de confianza muy grande en las instituciones Hoy por la mañana escuchábamos declaraciones por parte de peritos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Sobre este caso que impacta en todo el país, el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa Que ya cumplieron un año desaparecidos Este dictamen pone en tela de duda el trabajo que ha estado realizando la Procuraduría General de la República Allá en el Estado de Guerrero Y le comento esto porque en Oaxaca pues no estamos muy lejos de esta situación Un grupo de 23 jueces y tres secretarios del Poder Judicial del Estado Están enfrentando una situación complicada económicamente Pero también emocional y física para ellos ¿Por qué? Porque pues hace algunas semanas el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado Alfredo Laguna Rivera así de golpe y tajo decidió retirarles la pensión a la que ellos se hicieron acreedores Luego de años y años del servicio público Estos hombres y mujeres que en algún tiempo formaron parte de esta institución Han estado exponiendo situaciones no solamente de abuso laboral Sino también una violación importante a sus derechos humanos Y por supuesto la presunta comisión de un delito por parte de quien en este momento Encabeza el Tribunal Superior de Justicia del Estado Alfredo Laguna Rivera Como se lo prometimos íbamos a dar seguimiento a este tema Porque es una situación delicada Le mencionaba al principio el asunto de la Procuraduría General de la República Y lo llevamos al ámbito local Porque son dos instituciones en las que en este momento Queda esta duda sobre el desempeño imparcial de estas dos instituciones ¿Qué es lo que está pasando en Oaxaca? ¿Hasta dónde han encontrado respuesta estos extrabajadores del Poder Judicial del Estado? Bueno pues hoy lo vamos a estar conociendo de propia voz De nuestros invitados a quienes yo les doy la más cordial bienvenida Hoy recibo a la licenciada Concepción Ramírez Quirós Que nos acompaña en espacio ciudadano licenciada Bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos Muchas gracias por el espacio que nos concedan los compañeros Yo quiero mencionar que nuestra jubilación a todos y cada uno de nosotros Nos fue dada por el órgano, por la autoridad principal del Tribunal Superior de Justicia Que es el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca Por lo tanto el acuerdo del 3 de agosto del corriente año Por el cual nos cancelaron en forma arbitraria nuestra pensión jubilatoria No viene a invalidar nuestra jubilación Ellos consideró que, consideramos que al decir este acuerdo Echan atrás nuestro acuerdo jubilatorio Pero eso es imposible Ese acuerdo jubilatorio tiene todas las garantías legales Y sigue firme para todos y cada uno de nosotros Y no lo puede invalidar Ni por este medio ni por ningún otro Perfecto licenciada Concepción También le doy la más cordial bienvenida A licenciado Manuel Esquivel Valois Bienvenido licenciado Gracias por darnos esta intervención a través de este medio tan importante Esperemos que seamos oídos por quien de verdad deseamos que lo sea así Porque nuestro presidente del tribunal ha hecho situaciones que no corresponden a su investidura Le pedimos que tome en cuenta lo que cada uno de nosotros dice Porque realmente no estamos falseando nada Es la verdad de lo que está ocurriendo Y simplemente deseamos que esto se solucione por la vía adecuada Si no es posible, entonces iremos por la vía legal que corresponde Queremos ser atendidos, escuchados y atendidos Dicen estos hombres y mujeres extrabajadores del Poder Judicial del Estado Recibo también con gusto al licenciado Alberto Romeo Cuevas Legaspi Bienvenido licenciado Buenas tardes Un gusto recibirlo en este foro de televisión Muchas gracias, el gusto es para mí, estoy a sus órdenes Bueno, pues vámonos Recio con esta información El viernes pasado ya sus compañeros nos exponían Lo que nos acaba de adelantar la licenciada Concepción Una decisión adoptada por el Pleno del Poder Judicial del Estado En donde se le reconoce a todos y cada uno de ustedes Ya los años que rindieron como servidores públicos Y bueno, merecedores precisamente de todos estos derechos laborales A los que tienen entre ellos la jubilación Sin embargo, por acuerdo unilateral por parte del presidente del Tribunal Superior de Justicia Todo esto se viene abajo Así es, efectivamente Mire usted, en todo debemos buscar el origen del problema El problema aquí se origina por una grave injusticia Cometida en el Tribunal Superior de Justicia del Estado Que como yo lo he dicho Es el templo de la justicia Y sin embargo ahora está convertido en el crisol de la injusticia Más en este momento Esta injusticia se viene arrastrando desde hace muchos años ¿Cuál es ese origen? ¿Cuál es esa causa que da motivo a esto? El hecho de que nosotros como jueces No seamos considerados en la ley orgánica Del Poder Judicial del Estado de Oaxaca Para nuestra jubilación Hay una cosa muy curiosa El Tribunal Superior de Justicia Nos designa Nos extiende el nombramiento correspondiente Nos toma la protesta Ante él protestamos Vigila nuestra actuación durante todos nuestros años Nos llama la atención A muchos lo cesan Jamás Nos da un solo centavo para nuestros gastos personales Le voy a decir ahorita por qué No va a pagar lo personal de uno De la vida cotidiana Sino en casos de cambios Pues todo eso Vigila y regula nuestra actividad como jueces Y después De que usted cumple 29 años 30 28 31 Lo jubilan Pero cosa curiosa No lo jubila el Tribunal Superior de Justicia del Estado Sino lo jubila la Dirección de Pensiones en primer lugar ¿A qué se debe esto? Pues que no obstante Que el Tribunal Superior de Justicia Es el que nos designa Nos da el nombramiento Ante él protestamos No nos paga El que nos paga es El Ejecutivo A través de la Dirección de Finanzas La Recaudación de Rentas Y lo que hace el Tribunal Superior de Justicia Es darle a todos los jueces A nosotros En nuestro caso Un apoyo Un bono Una gratificación Para compensar El ínfimo sueldo Que nos paga pensiones A ver licenciado Alberto Romeo Legaspi Permítame Cobas Legaspi Perdón Permítame hacer una pausa En esto que usted está comentando Licenciado Manuel Escribete Se supone Nos está exponiendo Que quien Vamos a decirlo así Moralmente Lo regula a ustedes Es el Poder Judicial Que nos nombre Nos mandas El Poder Judicial Y el que nos paga Es el vecino Es el Ejecutivo Es el Ejecutivo Estamos hablando De dos poderes Que tienen injerencia Sobre un mismo funcionario Así es Hasta donde nos han dicho Y hemos escuchado Las declaraciones oficiales Tanto por uno Por otro lado Es de que Son poderes Totalmente autónomos Así es Y vemos en esto Que nos expone El licenciado Legaspi Que no es así No, no Porque realmente Quien Paga Los sueldos Los salarios De todo el personal Del Tribunal Superior Social del Estado Es el Ejecutivo del Estado A través De La Secretaría de Finanzas Aún cuando hay Partidas especiales Que En un momento dado El Tribunal Del Estado Crea para que Se hagan estos pagos Quien pone el dinero Es el Ejecutivo Pero aún así Digamos Nosotros Platicamos con el señor Gobernador Le hicimos ver Nuestra situación Tan apremiante Tan difícil Pero No obstante eso Que estamos viendo aquí Tan claro Nos dijo que Él no podía intervenir Porque Esa era una situación Entre poderes Que solamente Tenía injerencia El Poder Social del Estado Y que él Pues no que iba a platicar Con él Para ver si había Un acercamiento De lo cual hasta ahorita No hemos tenido Ninguna respuesta Pero sí Como le digo Del Ejecutivo Es donde Surgen los fondos El dinero Para que a nosotros Nos cubran Esta es una situación Esencial que habría que Empezar a corregir De fondo Y ya Pues sí Definitivamente Porque así Lo que nos está pasando A nosotros Puede pasar en el futuro Porque lo que realmente Como decían los compañeros Lo que nos pagan En pensiones Es una Pues una Veintiaba Una cosa tan pequeña Entonces sí En la ley actual De la orgánica Del Poder Judicial Del Estado Hay un solo artículo Un solo De los últimos Que dice Para los jueces Y secretarios judiciales Para efectos de jubilación Se remiten a la ley De pensiones Del gobierno del Estado Entonces eso también Ya para el futuro Puede usted entender Se entiende Mejor dicho Que ya en el momento De los futuros Pues ya ni siquiera Les van a dar nada En el En el Poder Judicial Y si es así Pues entonces yo creo Que tiene La capacidad Y el poder Para promover Ante las instancias Correspondientes Que los sueldos De los jueces Y secretarios Si los va a pagar Todos Si para la jubilación Es el gobierno del Estado Se les nivele A lo que es Porque si en esa situación Económica Que estamos viviendo Tan grave Imagínese usted Pues ya no vamos a esperar Al próximo Que le tocara jubilarse Por decir algo Dentro de tres años Con esa situación Que estamos viviendo Pues quién sabe Cómo va a acabar El año económico No solamente nacional Sino mundial Que nos afecta directamente Entonces sí Se tiene que regular eso Para poder ya darle Una seguridad Pues al juez Al secretario Porque efectivamente Yo siempre estuve en el centro Pero definitivamente Las horas extras Que trabajábamos Las horas Que teníamos que hacer Porque había Una vez en una visita Me dijo un magistrado Usted se lleva al trabajo Lo hace de noche Pero aquí sale Entonces había uno Son casos En los que El tiempo cuenta Y no pueden ustedes Darse el lujo De decir Bueno Hoy voy a tomarme Dos horas Y no estudio Ninguno de los expedientes Porque Se falta algún plazo Y vienen los abogados Con toda razón A interponer los requisitos Que sean Comedientes Por nuestra Nueva aplicación Adecuada a la ley Al caso concreto Vamos a hacer una pequeña pausa Invitados Auditorio Esto es Espacio Ciudadano Transmitimos a través Del canal 152 De Cable Hay una línea telefónica En el estudio 205-630-00 Vamos y regresamos ¡Gracias!